ah pero no va a ser cambiando porque eso ok ok hoy vamos a jugar por con león amos porque por el cat y la estrategia ok y vaya ok bien bien rápido, rápido, rápido me voy rápido rápido, 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 rápido rápido, rápido, rápido esperemos esperemos un segundo listo, ya está ok ok no sé si ok, ok nadie les abrió nadie les abrió ok ok, ya está ok, un bull un bull ok dale jajaja pasó como un desgraciado ok 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 chicos vamos a hacer nuestro trabajo tubo hop tubo hop tubo hop ricos camperos siempre hay algo campero yo que sé puede ser un minuto ok chicos se rola ahora ok 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 no les agarro el rico muchas gracias muchas gracias te lo agradezco un montón porque porque vamos a jugar otra partida ganamos muy fácilmente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ok 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 hacemos tiempo pero yo me voy yo me voy porque no me pido de vos hola ma porcelana fría ok me voy a acercar a él y ahí y corre ok chicos aquí he terminado el video espero que les haya gustado y bueno